¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente, detente, como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que no vea mi llanto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo acá Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Te aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía